Nosotros de acá nos vamos derecho a Alemania porque estamos en comunicación con el Intendente Germán Alfaro, Intendente de la Capital, que está realizando una gira por ese país para buscar estrechar los lazos de Samuel de Tucumán con distintas instituciones públicas y privadas de Alemania. Intendente, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buenos días a todos y a toda su audiencia. Bueno, muchísimas gracias. ¿Cómo va la gira? ¿Cuáles son los objetivos de este viaje? ¿Qué se va logrando hasta ahora y cuáles son las expectativas? Bueno, mirá, estuvimos en estos últimos tres o cuatro días, estuvimos en Nuremberg participando de una conferencia organizada por una ONC que trabaja directamente con el Ministerio de Economía del Gobierno Federal de Alemania, junto a otros alcaldes de Latinoamérica, como a ti también del Caribe. Bueno, también participó de la misma el embajador argentino en Alemania, Edgardo Malarroda. Bueno, eso fue importantísimo para nosotros los argentinos, los intendentes de la Argentina, porque bueno, el seguimiento que no haga el gobierno nacional para nosotros significa verdaderamente un respaldo. Es una buena experiencia porque, bueno, nosotros tenemos mucho para aprender, pero ellos también tienen mucho para tomar como experiencia nuestra, ¿no? Las dificultades, los problemas que nosotros tenemos en nuestra ciudad son dificultades y problemas que ellos ya superaron. Claro. Pero es una cuestión lógica, ¿no? Sí. O sea, es una cuestión lógica el avance y el desarrollo también en este país, también por medio de una cuestión educativa, una cuestión cultural también es importante. Pero bueno, están teniendo dificultades, están teniendo problemas y en la medida que nosotros tengamos un reparto que no sea equitativo de todas las riquezas mundiales, vamos a tener problemas, tanto ellos como nosotros. Ellos en este momento tienen el problema de la migración, especialmente con la gente de medio orencia. En la medida que los líderes del mundo no realicen un reparto equitativo y no tengan la conservación de la riqueza, van a la gente de medio oriente, van a seguir teniendo sus problemas y de acercarse a la guerra, y van a seguir teniendo el sueño alemán. Claro. Y como nosotros los latinoamericanos y los del Caribe tenemos el sueño americano. Sí, sí, por supuesto. La gente se dirige hacia los lugares donde existe un desarrollo humano. La gente se dirige a los lugares donde existe una mejor calidad de vida. Entonces también es importante este tipo de debate, de conversaciones con ellos mismos, porque tomamos experiencia y aprendemos, y a ellos también le conviene el hecho de que nosotros, los países subdesarrollados, no sigamos siendo subdesarrollados por años. ¿Y cómo continúa esta gira? ¿Qué es lo que tienen previsto? Hemos visto que lo ha acompañado varios de sus funcionarios también a la recorrida. Sí, ahora no estamos diciendo, estamos prácticamente llegando a Erfurt, que se encuentra a 200, 250 kilómetros de Newark. Sí. Erfurt es una ciudad que existe un hermanamiento con San Miguel de Tucumán de hace aproximadamente 25 años. Ajá. Nosotros venimos a reactivarlo, a ese hermanamiento, especialmente en temas que hacen a la cuestión del cambio climático, que es una cuestión que le interesa muchísimo a ellos. Sí. Nosotros sobre el tema, afirmar comprensión sobre el tema del medio ambiente y también sobre el tema de conservación del patrimonio histórico. Bien, perfecto. Para que ustedes tengan una historia, una idea, más o menos, Erfurt es una ciudad que durante la Segunda Guerra Mundial tan solo fue devastada en 5 o 10 por ciento. Sí. Es decir, es la ciudad más antigua de Alemania y que verdaderamente original, ¿no? Claro, 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 obviamente. Por ejemplo, Nuremberg se devastó y destruyó prácticamente en el 90 por ciento. Sí. Y todavía siguen en el proceso de reconstrucción. Claro, que lleva mucho tiempo. Entendente. Acá vamos. Sí. Le hago una consulta, porque imagino que usted como político de raza, a pesar de la distancia física, está al tanto de muchas de las cosas que están pasando en Tucumán. Y le quería pedir su opinión sobre lo que está pasando en este momento en el PJ, ¿no? Con el anuncio de que José Alperovich va a competir por fuera del PJ en las elecciones de 2019. Y todos los movimientos que se produjeron después de eso, ¿no? El fin de su decreto como asesora de honor, la licencia extendida para su mujer como presidente del PJ, las sesantías en contratos en la legislatura a personas vinculadas con Alperovich. ¿Cómo ve usted todo esto? ¿Cómo lo analiza? Mira, José, la verdad que estoy a más de 15.000 kilómetros y lo único que hice fue no perder tiempo en fijarme de lo que sucedió en materia política en nuestra provincia. En todo caso, cuando esté allá, me interiorizaré bien de la situación y podré tal vez opinar. Pero la verdad que estoy totalmente metido y viendo qué es lo que sucede acá en este país es desarrollado en el mundo y, bueno, ver qué es lo que podemos hacer por nuestro San Miguel de Tucumán. Perfecto, Intendente. Muchísimas gracias. Que tengan un buen día y que continúen muy bien su viaje. Muchas gracias a vos. Que anden bien. Hasta luego.